Un, dos, tres, cuatro Mini, mini, mini tuve La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola En la granca hay una vaca muy bonita Tiene manchas que la hace ver muy bien Ella mueve a los lados su bolita Saludando como ella sabe hacer La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Lola tiene a la granca muy contenta Porque baila todo el día sin parar Hasta el toro le ha sacado una sonrisa Y a los animales hacen destinar La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola En la granca hay una buena está contenta Porque la vaca no para de bailar Ella mueve su colita y su cuerpo Todos dicen que va a cantar genial La vaca Lola, la vaca Lola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene... La vaca Lola, la vaca Lola, la vaca Lola Soy cocinero y quiero hacer una tortilla para chuparse los dedos Yo necesito una gallina Que ponga huevos que no tengo en mi cocina La gallina turuleca puede darme muchos huevos Pero tengo que pedirle por favor Ayúdenme a cantarle porque cuando está tranquila Puede darme los que quiera, sí señor Gallina turuleca, regálame un huevito Uno, gallina turuleca, regálame un huevito Dos, qué bueno, pero yo necesito mucho más huevos Para poder hacer tortillas con esmero Sigan cantando junto conmigo Pone más huevos cuando canto con amigos Dos, la gallina turuleca puede darme muchos huevos Pero tengo que pedirle por favor Ayúdenme a cantarle porque cuando está tranquila Puede darme los que quiera, sí señor Gallina turuleca, regálame un huevito Uno, gallina turuleca, regálame un huevito Dos, excelente, ya tengo mis huevos y puedo hacerle rica tortilla ¡Qué bien! El show del monosílabo ¡Ajá, ajá! Damas y caballeros Bienvenidos al show del monosílabo Hoy vamos a presentar la canción estrellita Ah, y una sorpresa divertida Eh, pero ¿por qué la canción estrellita? Ah, yo quiero la vaca lechera Pero Nicola, hoy toca estrellita Pero yo quiero la vaca lechera La vaca lechera, la vaca lechera, la vaca lechera Pero Nicola, en este momento toca estrellita Yo quiero la vaca lechera Bueno, bueno, hoy vamos a presentar la canción estrellita Con la caberucita y los tres cabritos Véanlo antes de que los tres cabritos se vuelvan locos, locos, locos Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo o en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo o en el mar Pancho el granjero, ¿estás preparado? Sí, monosílabo Pero recuerda que necesito el cencerro más grande y brillante ¡Sí, para la vaca Lula! Tranquilo Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar Quiero verte titilar ¡Ajá, ajá, ajá! ¿Qué es eso? ¿Una cámara escondida? ¡Una cámara escondida! ¡Una cámara escondida! ¡No, no, no! Llegó la hora de divertirse ¡Ajá, ajá, ajá! Esta es la historia de Rapunzel Había una vez una pareja que deseaban tener un hijo La espera fue larga Pero llegó el día en el que sus sueños se hicieron realidad La futura madre comenzó a tener antojos por unas lechugas En la casa vecina que siempre veía desde su ventana Una noche el esposo decidió ir a robar algunas Para cumplir los deseos de su esposa Pero para su sorpresa lo descubrió la dueña Quien era una malvada bruja El esposo decidió explicarle a la anciana Que era para su esposa embarazada La anciana muy molesta Le dijo que cuando naciera aquel bebé Ella se lo llevaría Por haber intentado robarla Y así fue Nació una hermosa niña Y la bruja la raptó La llamó Rapunzel La belleza de la niña Iba aumentando con el paso de los años Y también su larga cabellera Entonces la anciana tomó una decisión La bruja encerró a Rapunzel Para que nadie pudiera disfrutar de su hermosura Rapunzel vivía en lo más alto de la torre Una enorme torre sin puertas ni escaleras La pobre doncella estaba encerrada en el medio del bosque Rapunzel tenía el cabello muy, muy, muy largo y dorado como el sol Y cada vez que la bruja quería salir o entrar a la torre Obligaba a Rapunzel a soltar su cabello por la ventana Para poder trepar Siempre utilizando la misma frase ¡Rapunzel! ¡Tu trenza deja caer! Un día el príncipe del reino estaba de paseo por el bosque Y mientras cabalgaba se dio cuenta de lo que estaba sucediendo El príncipe se escondió y vio como la anciana bajaba por la larga cabellera De aquella bella dama Él esperó que la bruja se fuera para poder acercarse a la torre Al pasar el rato, el joven se acercó a la torre Y comenzó a imitar la voz de la bruja Y dijo la misma frase ¡Rapunzel! ¡Tu trenza deja caer! Para que Rapunzel lanzara su cabello por la ventana Rapunzel tiró su cabello y el príncipe escaló hasta la habitación Cuando los dos se encontraron, la muchacha estaba muy sorprendida Pues ella nunca había visto a nadie más aparte de la malvada bruja Nada más al verla, el príncipe quedó enamorado de ella Después de tranquilizarla, el caballero se presentó Y hablaron por un largo rato A partir de ese momento, Rapunzel y el príncipe comenzaron a verse Todos los días, a escondidas ¡Están enamorados! Se fueron conociendo y enamorando cada día más Al pasar los días, aquellos jóvenes decidieron escapar juntos Y una mañana, cuando la bruja no estaba Rapunzel comenzó a bajar la torre Con la ayuda del príncipe, Rapunzel por fin salió de ese horrible lugar Y se fue con el príncipe al hermoso castillo Cuando llegaron al palacio, el príncipe presentó a la joven a sus padres Y le propuso matrimonio delante de todos Al día siguiente, se celebró por todo lo alto La mejor boda de todo el reino Y Rapunzel se convirtió en una hermosa princesa Ella nunca más supo de la malvada bruja Y ambos vivieron felices para siempre Y colorín colorado ¡Este cuento se ha acabado! ¡Fin! Si quieres bailar como los esqueletos Arriba los brazos y mueve tu cuerpo Si quieres bailar como los esqueletos Arriba los brazos y mueve tu cuerpo Cuando comienza el baile salen los muertos Y los espectros, los esqueletos Les dan los pasos para bailar Un pasito para adelante, un pasito para atrás Con los brazos arriba para bailar Si quieres bailar como los esqueletos Arriba los brazos y mueve tu cuerpo Si quieres bailar como los esqueletos Si quieres bailar como los esqueletos Arriba los brazos y mueve tu cuerpo Todo se siente alegre, todo se siente muy divertido Y un esqueleto muy atrevido Saco a la momia para bailar Un pasito para adelante, un pasito para atrás Con los brazos arriba para bailar Si quieres bailar como los esqueletos Arriba los brazos y mueve tu cuerpo Si quieres bailar como los esqueletos Arriba los brazos y mueve tu cuerpo Salen bailando los esqueletos Tienen carisma, tienen talento Bailan con ritmo, bailan contentos Este es el baile de los esqueletos Y así me gusta a mi bailar Y así me gusta a mi bailar Si quieres bailar como los esqueletos Arriba los brazos y mueve tu cuerpo Si quieres bailar como los esqueletos Arriba los brazos y mueve tu cuerpo Atención niños y niñas Llegó la hora de romper la piñata Dale, dale, dale a la piñata Túmbala pa'l suelo que yo quiero caramelos Dale, dale, dale a la piñata Túmbala pa'l suelo que yo quiero caramelos Traigan el palo, traigan la venda Una vuelta y a tumbar la piñata Dale, dale, dale a la piñata Túmbala pa'l suelo que yo quiero caramelos Dale, dale, dale a la piñata Túmbala pa'l suelo que yo quiero caramelos Todo el mundo quiere tumbar la piñata Hagan una fila de menor a mayor Hagan una fila de menor a mayor Dale con el palo que se desbarata Salen caramelos con mucho sabor Dale, dale, dale a la piñata Túmbala pa'l suelo que yo quiero caramelos Dale, 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 dale a la piñata Túmbala pa'l suelo que yo quiero caramelos Todo el mundo quiere llenar su bolsa Ay, para todos, la piñata está muy gorda Dale con el palo que se desbarata Salen caramelos con mucho sabor Dale, dale, dale a la piñata Túmbala pa'l suelo que yo quiero caramelos Dale, dale, dale a la piñata Túmbala pa'l suelo que yo quiero caramelos Dale por arriba, dale por abajo Dale por el lado, ya la están tumbando Dale, dale, dale a la piñata Túmbala pa'l suelo que yo quiero caramelos Dale, dale, dale a la piñata Túmbala pa'l suelo que yo quiero caramelos Llegó la hora de divertirse De aprender De reírse Luna Creciente El lugar más divertido para niños en YouTube Suscríbete 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 Ay, suscríbete y quédate aquí Para que sigas viendo nuestros videos Sí, quédate aquí Ajá, ajá En la granja de mi tío Ajá, ayá, aje. Una vaca hace muí Ajá, ayá, o. una vaca aquí, una vaca allá Un muí aquí, un muí allá Mú. En la granja de mi tío Ajá, ayá, oh. Hay un gato que hace miau, ia, ia, o Un gato aquí, un gato allá Una vaca aquí, una vaca allá Miau, muu En la granja de mi tío, ia, ia, o Hay un pato que hace cuac, ia, ia, o Un pato aquí, un pato allá Un gato aquí, un gato allá Una vaca aquí, una vaca allá Cuac, cuac, miau, muu En la granja de mi tío, ia, ia, o Una cabra hace ve, ia, ia, o Una cabra aquí, una cabra allá Un pato aquí, un pato allá Un gato aquí, un gato allá Una vaca aquí, una vaca allá Ve, cuac, miau, muu En la granja de mi tío, ia, ia, o Hay un perro que hace guau, ia, ia, o Un perro aquí, un perro allá Una cabra aquí, una cabra allá Un pato aquí, un pato allá Un pato aquí, un gato allá Una vaca aquí, una vaca allá Guau, be, cuac, miau, muu La señora vaca y el señor toro Juntos se van a pastar Y los animales de toda la granja Los miran al pasar El pato le pregunta al sapo que es su amigo ¿Por qué la vaca come tanto pasto todo el día? El sapo le responde un poco sorprendido ¿Tú sabes que la vaca tiene que amamantar? La leche, la leche, la leche, la leche de la vaca Vean de cuánto pasto después pa' amamantar La leche, la leche, la leche, la leche de la vaca Lo toma el mecerrito para poder crecer y saltar La señora vaca y el señor toro Ya regresan de pastar Y los animales de toda la granja Los miran al pasar El perro le pregunta al gato que es su amigo ¿Por qué la vaca come tanto pasto todo el día? El gato le responde un poco sorprendido ¿No sabes que la vaca tiene que amamantar? La leche, la leche, la leche de la vaca Vean de cuánto pasto después pa' amamantar La leche, la leche, la leche de la vaca Lo toma el mecerrito para poder crecer y saltar Un día en el bosque los animales se pusieron a jugar porque no estaba el lobo Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Lobo, lobito, estás Bueno, me estoy poniendo el pantalón Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Lobo, lobito, estás Lobo, lobito, estás Me estoy poniendo la camisa Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Lobo, lobito, estás Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Lobo, lobito, estás Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Lobo, lobito, estás Bueno, déjenme ver, tengo mi pantalón, mi camisa, mis zapatos, mi sombrero ¡Ya estoy listo! ¡Ahhh! ¿Dónde están? ¿A dónde se fueron? Un momento, un momento Yo lo que quiero es bailar con ustedes Bailemos en el bosque con mucha emoción Bailemos en el bosque, bosque Bailemos en el bosque con mucha emoción Bailemos en el bosque, bosque Bailemos en el bosque con mucha emoción Bailemos en el bosque, bosque Bailemos en el bosque con mucha emoción Bailemos en el bosque, bosque Veo como van creciendo las cosas que voy armando Comienzo con arena, ladrillos Y por supuesto un buen martillo Poco a poco voy pegando Una casa va saliendo Quiero ser constructor Hago edificios, es mi labor Quiero ser constructor Haciendo torres, soy el mejor Un puente, una carretera Todo lo hago y bien me queda A veces tengo que subirme A lo alto de una torre No me da miedo, es mi trabajo Pero nunca miro hacia abajo Tengo que hacer muchas paredes Y una puerta para que entren Quiero ser constructor Hago edificios, es mi labor Quiero ser constructor Quiero ser constructor Haciendo torres, soy el mejor Un puente, una carretera Todo lo hago y bien me queda Estoy feliz con mi trabajo Cuando lo veo terminado Poco a poco voy construyendo Una ciudad paso a paso Qué bonito, qué bonito es construirlo Todo el mundo vive tranquilo Quiero ser constructor Hago edificios, es mi labor Quiero ser constructor Haciendo torres, soy el mejor Un puente, una carretera Todo lo hago y bien me queda Quiero ser constructor Hago edificios, es mi labor Quiero ser constructor Quiero ser constructor Haciendo torres, soy el mejor Un puente, una carretera Todo lo hago y bien me queda ¡Mírate, Ubarri! ¡Una lechuza! Sí, hoy nos va a enseñar Que a veces hay que estar calladitos Como la lechuza La lechuza La lechuza, la lechuza Hace shh, hace shh Todos calladitos como la lechuza Hacen shh, hacen shh La lechuza está en un árbol Y calladita quiere seguir Y calladita quiere seguir Por eso ella nos dice a todos Que en silencio quiere vivir La lechuza, la lechuza hace shh, hace shh Todos calladitos como la lechuza Hacen shh, hacen shh, hacen shh Y la lechuza vive contenta Porque a todos les cae bien Es calladita, nunca molesta Es calladita, nunca molesta Y con sus ojos a todos ven La lechuza, la lechuza hace shh, hace shh Todos calladitos como la lechuza Todos calladitos como la lechuza Hacen shh, hacen shh, hacen shh Y la lechuza nos ha enseñado La disciplina que hay que seguir Muy calladita, nunca molesta Muy calladitos como la lechuza Todos calladitos como la lechuza Y la lechuza está feliz La lechuza, la lechuza hace shh, hace shh Todos calladitos como la lechuza Hacen shh, hacen shh, hacen shh Todos calladitos como la lechuza Todos calladitos como la lechuza Hacen shh, hacen shh, hacen shh Abuelito, ¿puedes contarme un cuento? Claro que sí Hoy te contaré el cuento del patito feo Había una vez en una granja muy grande Una mamá pata que esperaba ansiosa El nacimiento de sus patitos Llegó el día y la hora Y fueron naciendo uno por uno Los hermosos patitos amarillos Pero de uno de los huevos Inesperadamente salió un patito negro Mamá pata se quedó sorprendida Pero abuelo, ¿entonces no le gustaba su pequeño patito? Como toda buena mamá Mamá pata lo adoraba, lo amaba y lo cuidaba Pues era uno de sus pequeños hijos Pero no pasaba lo mismo con los otros integrantes de la granja ¿Los demás animales trataban mal al patito negro? Bueno, no lo trataban mal Pero lo veían como algo, algo raro, algo diferente Y algunos le decían el patito feo Pero, pero él no era feo Solo que no era amarillo como sus hermanitos Es verdad Pero eso hizo que no tuviese muchos amigos en la granja La vaca no quería jugar con él Los cerditos se iban para otro lado El perro prefería estar con otros animales Así que al patito feo, como lo llamaban Se le ocurrió una brillante idea ¿Qué fue lo que hizo? ¿Se pintó el cuerpo de amarillo? No, él estaba conforme como era Como el patito feo no tenía amigos en la granja Decidió tenerlos por internet Así que abrió un canal de YouTube Y comenzó a subir videos De las cosas que pasaban en la granja Comenzó a tener muchos seguidores Muchos Llegó a ganar muchos premios Y se hizo muy famoso Como una personalidad de internet ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con los animales de la granja? Los animales de la granja Que al principio no querían ser su amigo Se dieron cuenta que el patito feo Tenía una personalidad increíble Era muy entretenido Los hacía reír muchísimo Con sus videos por internet Pero abuelo ¿El patito feo luego no se hace el patito bonito? No, esa es otra historia La verdadera historia Es que el patito negro Siempre fue el patito negro Es más Cuando creció le decían el pato feo Pero él se reía Ese era su nombre por internet ¿Y siguió teniendo muchos amigos? ¡Claro que sí! Lo importante era su personalidad Ya no importaba cómo se veía La gente quería ser de color negro como él ¡Imagínate! Abuelito, la moraleja de este cuento Es que no tienes que fijarte En el aspecto físico de una persona Sino en su personalidad En su mundo interior Bueno, esa podría ser una moraleja Pero para mí la moraleja es que Si quieres ser famoso Pues abre tu canal de YouTube Y ten muchos seguidores por internet ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.